Finalmente se definió la fecha de la consulta popular. Con los votos de los consejeros Manuela Covacango, Marcia Caicedo y Fausto Camacho, se aprobó que sea el sábado 7 de mayo. Omar Simón y Carlos Cortés, que apoyaban el domingo 1 de mayo, quedaron en minoría. Decisión tomada después de que dirigentes sindicales acudieron al Consejo Electoral. Se tiene que respetar el primero de mayo, porque el primero de mayo es historia, es tradición de los trabajadores, trabajadoras a nivel mundial. Quienes apoyaron la tesis de los trabajadores, niegan presiones. O sea que no se trata de defender o no el primero de mayo. O las marchas. O las marchas, de lo que se trata es de garantizar el proceso electoral. No, fue criterio técnico que fue analizado el Consejo Nacional Electoral. El CNE define acciones para llevar adelante por primera vez en la historia un sábado, una consulta popular. Se pedirá que el viernes 6 de mayo no haya clases en los recintos electorales, y que se suspenda al menos la mitad de la jornada laboral. Yo no creo que corresponda unas vacaciones, es dar las facilidades a los ciudadanos para que puedan efectivamente realizar las distintas actividades, los desplazamientos que tienen que hacer por efecto de la elección. El costo de la consulta será de 22 millones de dólares. Se utilizará una papeleta con colores diferentes para cada pregunta, y con los anexos en el lado adverso. Hasta el 7 de marzo se podrán hacer cambios de domicilio, y del 9 al 13 de marzo será la inscripción de quienes participen en la campaña electoral. Adrián Acosta, Cama Noticias.